El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Vamos a venir a recibir una danza en la fiesta de la Virgen del Refugio extinto San Luis, Torrión, Coahuila ¿Vale, ya está ahí? ¿Vale? ¿A cuál tanto van a recibir o qué? ¿A cuál tanto van a recibir o qué? Vamos a recibir a la danza de pluma a San Juan Diego de Jardinos del Sol. ¿A cuál tanto van a recibir o qué? ¿A cuál tanto van a recibir o qué? Vamos a recibir a la danza de pluma a Jardinos del Sol, San Juan Diego. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me tocó un culo del bebé? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!